¡Celebrando al máximo con tambores y platillos, Victoria Rufo está festejando junto con Omar Fayad 20 años de matrimonio! A través de redes sociales, la actriz de telenovelas como La Madrastra o Amor de Madre nos presumió los tremendos regalotes que recibió por parte de su esposo en este aniversario número 20. Vaya que la actriz se está dejando consentir mucho. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de haber vivido hasta una boda falsa, Victoria Rufo se encuentra feliz de la vida junto con Omar Fayad, el gobernador del estado de Hidalgo. En la cuenta oficial de Instagram de Victoria podemos apreciar una imagen de un arreglo de flores con globos dorados, Además, un álbum de fotografías de la pareja formando un bello corazón. En su mensaje, Victoria no tuvo más palabras más que decirle ¡Gracias, gracias, gracias! Esta publicación por supuesto que recibió miles y miles de comentarios, algunos de ellos incluso mencionando que a todos les gustaría tener un esposo tan detallista. Por si esa fotografía no había sido suficiente en su cuenta de Twitter, Victoria nos presumió un ramo de flores enorme que le mandaron. En 2001, Victoria Rufo y Omar Fayad contrajeron matrimonio, después de que la actriz terminara su relación con el actor y director Eugenio Derbez. Dentro de ese matrimonio pasado, procrearon a José Eduardo Derbez. Después de que Victoria y Omar estuvieran con una relación de novios de manita sudada, ellos decidieron casarse. La ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la parroquia de San Agustín. Victoria Rufo estuvo acompañada de su padre y su hijo, además de una madrina espectacular, la cual fue Carmelita Salinas. Este festejo reunió a la Crème de la Crème, tanto del mundo de la farándula como del mundo de la política. Algunas personalidades que se encontraban en la celebración fueron Joaquín López Dóriga, Fela Pábregas, Ernesto Alonso, Fernando Colunga, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal y Elba Esther Gordillo. En su momento, este evento fue tan importante que en serio la lista de invitados era gigantesca. Este fue el segundo matrimonio de Victoria Rufo. En 1989, Eugenio Derbez y Victoria se conocieron. Años más tarde, ellos decidieron contraer nupcias al enterarse que Victoria estaba embarazada. A través de una entrevista para el canal de YouTube de José Eduardo, Eugenio Derbez nos dio detalles exclusivos de ese día, mencionando con sus propias palabras. Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre la verdad, comimos pizza y hamburguesas. Fue una sorpresa para Victoria, porque no se lo esperaban. Le dije que tenía una junta. Cuando llegó al lugar, pusieron en la grabadora la marcha nupcial. Le pusimos el vestido encima de los jeans. Le pusimos un montón de cinta diurex. Y ella estaba fascinada contándoselo a todo el mundo. La polémica se salió de control cuando después se supo que todo se había tratado de una ceremonia falsa. Según lo que explicó Eugenio, tanto él como Victoria habían acordado fingir un enlace matrimonial para evitar el seguimiento de la prensa. Sin embargo, después Victoria Rufo nos vino a contar su verdad. Ella aseguró que Eugenio no dijo la verdad y que ella siempre pensó que esa boda había sido real, pues según su versión, ella desconocía por completo que se trataba de una broma. Para 1992, exactamente el 14 de abril, nació José Eduardo. Cinco años después, Victoria y Eugenio se separaron. En ese momento se soltó tremenda contienda legal para ver quién se quedaba con la custodia de su único hijo. Según Eugenio Derbez, Victoria Rufo utilizó sabiamente el argumento de la boda falsa para ganar la custodia. Pero ahora cada quien tomó su camino y está feliz de la vida. Victoria y Omar Fallad procrearon a los mellizos Anuar y Vicky. Quienes de hecho tienen una muy buena relación con el hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo. Como lo pudimos ver, a pesar de que ellos tienen 20 años de casados, los detalles aún siguen. Tal vez esa sea la fórmula secreta para tener éxito en una relación. No tienen que ser detalles tan carísimos de París. Pero con el simple hecho de que no te olvides felicitar a tu pareja en ese día tan especial, yo creo que ya es una gran ganancia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.